Música Según la directora de Azucentro, pese a que los bomberos llegaron minutos después del inicio del incendio del Hotel San Nicolás, estos tuvieron problemas al tratar de ingresar a la zona. En toda la carrera 42 con Paseo Bolívar hay unos bolardos y más de 40 minutos demoraron en tumbar esos bolardos para que el cuerpo de bomberos pudiera ingresar al sector. En la calle 33 no fue posible que las mangueras pudieran llegar hasta el lugar para poder apagar el incendio, porque eso está completamente lleno de vendedores estacionarios. Por estas razones, Pardo indicó que el dueño del hostal demandará al distrito de Barranquilla. Si los comerciantes vecinos no salen con balde en mano y agua para apoyar el trabajo del cuerpo de bomberos, ahí realmente hubiese sido peor, hubiese sido una catástrofe. La dirigente señaló que aunque aún no saben con exactitud el valor de las pérdidas del hostal, estas son cuantiosas. Entre otros ítems, el proyecto de ley propone requisitos de antigüedad para quienes pretenden un asiento en las juntas directivas de las cámaras de comercio. Los miembros de la junta directiva de las cámaras de comercio por parte de los comerciantes tendrán periodos fijos de cuatro años. Se establece un régimen de inhabilidades o de incompatibilidades o mejor no pueden ser elegidos miembros de la junta directiva de las cámaras de comercio quienes de alguna manera u otra tengan intereses o en la cámara de comercio o en sociedades que ya de manera previa hayan sido elegidos o sean miembros de la junta directiva de la cámara de comercio, parientes entre sí como miembros de junta directiva y otras circunstancias que se podrán encontrar con mayor detenimiento en la ley. Indicó el jurista que ello es con el fin de evitar irregularidades como las presentadas en las elecciones de la entidad en Barranquilla y otras ciudades. Coincidencialmente es un proyecto de ley que recoge no solamente lo que se había pensado desde el principio habida cuenta que la mayoría de la legislación relacionada con junta directiva de las cámaras de comercio viene desde el año 71 sino que a raíz de todos los inconvenientes que sucedieron desafortunadamente sirvieron para elaborar un proyecto que corrigiera todo este tipo de situaciones. Otras de las disposiciones tienen que ver con los delegados del gobierno nacional esos deben tener la misma calidad de afiliado y experiencia mínima de 5 años en actividades propias de la naturaleza de las instituciones mercantiles. Uno de los puntos más importantes que se trató durante el primer congreso intersectorial fue la socialización de las obras de infraestructura. Los procesos de construcción de obra pública no son simplemente hacer una obra en cemento y concreto o hacer un edificio es también cambiar la cultura del ciudadano. Hay que hacer todo un trabajo integral, educar, construir para finalmente usar la obra de manera exitosa como debería ser el propósito. Tomó como ejemplo la obra de la 51B cuyas críticas persisten. Cuando la obra no se muestra al público empieza a generar mucha duda, mucha oposición. En el caso de la carrera 51, que más por desconocimiento se opone la gente que básicamente que por justificación real es falta de información. Sostuvo que todas las conclusiones del congreso serán expuestas a las administraciones distrital y departamental para que las mismas sean tenidas en cuenta a la hora de ejecutar proyectos. Este es el momento en el que este sujeto con arma en mano y en medio de una rápida acción se roba más de 4 millones de pesos de una entidad bancaria ubicada al norte de Barranquilla el pasado martes 17 de junio. Su rostro quedó registrado en esta cámara de seguridad que posteriormente permitió su captura. Los asaltantes son conocidos con los alias del nene y el menor. En la mañana ingresan sujetos al Hellbank hurtándose 4 millones 755 mil pesos el revólver del vigilante y emprenden la huida. Gracias a la perfecta coordinación con la Fiscalía General de la Nación en menos de 24 horas se capturan los dos sujetos que saltaron las taquillas y se llevaron el dinero y se recupera el revólver del vigilante. Al momento de su captura a Omar Alfredo Arevalo, también conocido como el nene de 28 años, las autoridades le hallaron en su poder el mismo revólver que habría sido utilizado al momento del hurto. Por su parte el menor registra anotaciones judiciales. El nene tiene tres anotaciones por hurto calificado y agravado y tiene una detención domiciliaria por un hurto que se capturó en el año 2003. La policía investiga si los capturados por el delito de hurto calificado y agravado han participado en otros asaltos en el Atlántico. La recuperación urbanística de Guayaquil en Ecuador fue un proceso de sociedad y no solo de los políticos, así lo indicó el consultor de dicho proyecto en el vecino país. Quizás pueda sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero la vida de las ciudades y de los países es muy importante para que esté solo en manos de los políticos. Somos los ciudadanos los que tenemos que realmente coparticipar, aportando ideas, sugiriendo soluciones. Es imposible que un político, por más brillante que sea, esté en el detalle de todo. Dijo que para la recuperación de los espacios públicos se requiere además el acompañamiento empresarial y académico. La filosofía de la gente que está en crisis es que el invadir el espacio público para ganarse la vida, consideran que no es ninguna agresión, porque ese es su punto de vista. Dicen que lo único que estamos haciendo es ganándonos la vida honradamente, pero no es verdad. Están agrediendo a la ciudad, están desmereciendo espacios públicos que afectan al comercio y al entorno de la ciudad. Garzossi expuso el proceso de Guayaquil en el marco del primer congreso intersectorial de Ingeniería, Arquitectura y Construcción. Según la gerente del Fondo de Adaptación, el retraso en las obras del sur del Atlántico no es solo competencia de esa entidad, sino de varias instituciones. Pero no acepto las críticas yo sola, porque allí hemos estado una serie de instituciones, hemos confluido y todos debemos asumir la responsabilidad que nos cae. Mira, ahí está el Banco Agrario, entró. El Departamento del Atlántico entró. Nosotros entramos a cofinanciar, o sea, entre todos hemos tratado de sacar adelante un proyecto complejo. Indicó que uno de los puntos vulnerables es en el corregimiento de las compuertas en Manatí. Los problemas que teníamos, hay unos proyectos de vivienda muy problemáticos por tema de gestión de riesgos. Uno de ellos ha sido con puertas, con puertas ha tocado hacer inversiones adicionales para contener, en muros de contención para contener las aguas. Con puertas tenemos muchísimos problemas y yo entiendo el desespero de los damnificados, pero realmente ha sido complicado, pero ya se asignaron unos recursos adicionales. Arevalo sostuvo que la próxima semana estarán entregando obras referentes a puestos de salud en distintos municipios del cono sur del Atlántico, alegando que no habían querido inaugurarlos en plena contienda electoral. Cerca de 300 millones de pesos mensuales dejó de recibir la empresa AAA por las conexiones ilegales a los alrededores del acueducto costero. Recuerden de que lo que va corrido este año y finales del año pasado ha habido malestar por parte de la comunidad por las interrupciones constantes que se vienen presentando, sobre todo en temporadas altas, cuando llegan muchos visitantes, muchos turistas de esta zona encuentran que hay deficiencia en el servicio porque la empresa se va obligada a tener que hacer racionamientos debido a la gran demanda de agua que hay. La empresa logró constatar que en una finca ubicada en el kilómetro 68 de la vía al mar habían dos acometidas ilegales de una y cuatro pulgadas de diámetro que surtían de agua potable a un jauey con capacidad de almacenamiento de 20.000 metros cúbicos, un cultivo de melón de cuatro hectáreas aproximadamente y los animales del predio. Este volumen de agua es suficiente para darle agua potable durante dos meses a una población del tamaño de Piojó que alberga cerca de 5.200 habitantes. De esta magnitud es la gravedad del problema que se viene presentando en el acueducto costero. Finalmente agregó que es lamentable este tipo de hechos, sobre todo teniendo en cuenta que el fenómeno del niño está a la vuelta de la esquina. La Contraloría reveló un posible detrimento patrimonial por parte de las concesiones portuarias. Una de las razones es que no estarían cancelando la contraprestación real al Estado. Esto está trasladado para iniciándose procesos de responsabilidad fiscal y lógicamente dentro de los procesos entrará a revisar todas las pruebas que entreguen los concesionarios y saber qué desarrollo puede tener ese proceso. Indicó que es la primera vez que el ente de control realiza este tipo de investigaciones. Evidentemente aquí se encuentran debilidades en la supervisión de esos contratos y en el seguimiento que tiene que hacer el Estado. Y también hay que decirlo, la Contraloría es la primera vez que hace una tarea en este tema del sector portuario. Fue esta administración, pero esto yo creo que tiene que dejar sentado un precedente y como una línea de atención sobre ese sector. El detrimento por parte de Drummond sería por 134.946 millones de pesos, Río Córdoba por 21.458 millones, Cerrejón 144.000 millones de pesos, el puerto de Cartagena por 5.961 millones, el de Barranquilla por 29.000 millones y el de Santa Marta 2.500 millones de pesos. Río Córdoba por 29.000 millones de pesos.